Pero independientemente del momento que esté pasando yo, lo más importante es el grupo. Aquí todos vamos a aportar al máximo para sacar el objetivo principal, que es la clasificación. Y muy contento porque se me están dando minutos y las cosas me están saliendo bien. ¿Cómo analizan a Cartagena? ¿Es como el regal? Y bueno, es trabajo que está teniendo el equipo grumoso. No sé si es más difícil, les complica más las cosas, porque ahí se juega la clasificación. Sí, nosotros sabemos que Cartagena en casa es bastante complicado. Hoy ellos perdieron la posibilidad de liderato. Así que el fin de semana va a ser un partido bastante intenso, bastante abierto, en los cuales ellos y nosotros queremos ganar. Y creo que va a ser un partido donde se van a crear bastantes ocasiones de gol. Así que esperemos en Dios nosotros poder concretarlas, poder hacer el mejor fútbol posible para poder lograr el objetivo que es sacar los tres puntos. ¿Se siente cómodo en la posición donde está jugando en este momento? Sí, claro. Es una posición que ya conozco, que lo venía haciendo desde que estaba en Pérez ahí. Así que aquí muy contento, muy agradecido con el cuerpo técnico y los compañeros que me están dando la confianza para jugar ahí. Y bueno, aportar en lo que se pueda. Esa es una opción de peligro en la segunda parte. ¿Qué fue ese momento? Sí, en ese momento yo pensé que al compañero que le robé la pelota me venía siguiendo, pero bueno, yo no he visto la jugada. Mis compañeros dicen que yo podía pararle, podía enganchar y podía pegarle, pero son segundos que uno lo que piensa es pegarle a la pelota. Aún así me quedó atrás y la agarré prensada, pero bueno, lo importante es que el grupo pudo sacar el marcador y lo más importante era que íbamos ganando. Así que fue una jugada fortita para mi persona y muy contento porque sacamos el resultado. ¿Por lo jugado hoy, por lo visto, por la posición en la que estuvo, siente que ya está llegando al nivel en el que a usted le gusta estar, en el que se siente bien? Sí, creo que vamos poco a poco, vamos alcanzando el ritmo de juego que uno como jugador quiere. Así que lo más importante es que las cosas van saliendo bien, no tanto a mí, sino a todos mis compañeros. Y bueno, lo importante es que sacamos tres puntos muy valiosos para nosotros, para las aspiraciones de la clasificación.